Música Es una tosta de solomillo con vermelada de piña en la base, rulo de cabra y balsámico de manzana. Muchísimas gracias a todos. Un placer venir aquí a dar el primer premio a Quetapas, que ha estado genial, la verdad, que se van a Galicia un fin de semana. Ha habido 23 comercios, de esos teneros que han ofrecido su tapa aquí en esta feria, con gran éxito del público, que se ha ido bien a todos y desde luego, bueno, pues había muchas copas muy bien elaboradas y desde luego las dos ganadoras se lo han merecido.